Nuevos bombardeos rusos en Kharkov, la segunda ciudad de Ucrania, causaron este lunes al menos tres muertos. Hoy las autoridades regionales informaron que un obús cayó en un parque infantil de un barrio residencial y causó la muerte de dos personas y daños en edificios cercanos. Mientras que, según fuentes médicas, un bombardeo en un centro de distribución de ayuda humanitaria dejó un muerto y seis heridos. Los medios internacionales corroboraron que durante esta jornada se escucharon varias explosiones en Kharkov. Ayer domingo, una serie de ataques en esta localidad dejaron seis muertos y 24 heridos, según el último balance facilitado por la gobernación. Kharkov contaba antes de la guerra con casi un millón 500 mil habitantes. Desde el comienzo de la invasión ha sido objeto de violentos combates, pero sigue estando bajo control de las fuerzas ucranianas. ¡Gracias!